Entonces, ¿quieres hacer una fatbike? Y si buscas en internet fatbike, te van a salir un montón de fotos con las que tengo dos problemas. Uno, eso que sale en internet no sería una fatbike. Esto sí sería una fatbike. Y además, mi segundo problema, no me gusta el nombre fatbike. Así que tengo una doble idea. Primero, ¿cómo hacer una fatbike? De verdad. Y segundo, le vamos a buscar un nombre mejor en español. Porque, bueno, visigorda, no. Visigorda no. Pero alguno le encontraremos. Lo primero que vamos a hacer es desmontar todo esto de pies a cabeza. Sí, como cuando llegaba una motocicleta normal y corriente al taller de Orange County Choppers. Ah, qué recuerdos, ¿no? Paul Junior, ven a afeitarme el bigote con un cortaúñas. Paul Senior, tú eres mi padre, pero no eres mi dueño. En fin, si quieres seguir el proyecto al mismo tiempo que yo, búscate una bicicleta que tengas por ahí. Desármala completamente al mismo ritmo que lo hago yo. Y si vas a necesitar un par de ruedas de Fórmula 1, un par de neumáticos. Normalmente están arriba de la nevera o algo así. Alguno debes tener. Pero sí te adelanto que este proyecto va a tener como resultado beneficios adicionales a simplemente una apariencia enormemente atractiva. O al menos distinta. Volviendo a lo del nombre, mientras terminamos de desarmar este asunto. Bici gorda, no. Gordy visit, pues tampoco. Bici obesa, no tiene ritmo. ¿Bici gruesa? ¿Bici gruesa, no? Puede ser, bici gruesa. Lo pongo por ahora allí en el estante donde antes tenía las ruedas que voy a buscar en un momento. Como te imaginas, el mayor problema en este asunto es que las ruedas que voy a usar no encajan muy bien en este cuadro. Así que tendré que hacer un par de modificaciones, incluyendo cortar, doblar, soldar, limar, lijar, esmerilar. El punto es que lo único que nos va a servir, tal como está, es la parte central del cuadro. Y aún así habrá que hacer un par de ajustes. Con lo del nombre, bici gruesa, ok, bici gruesa. Bici rueda gorda podría ser... ¡Gordicicleta! Mikey, ¿qué opinas si la llamamos gordicicleta? Va perfecto para tu peso. Paul Sr., pero Mikey bajó de peso después. Bien, quedamos por ahora con gordicicleta. Título tentativo. Volvamos al proyecto. Es evidente que por el grosor de estos neumáticos, lo que vamos a necesitar modificar más o definitivamente reemplazar por completo es la horquilla o tenedor o en el fork. ¿Cómo lo llamas tú? ¿Cómo lo llamas tú? Para eso usamos un tubo adecuado que vamos a cortar, como ya lo viste, a un tamaño muy específico. Pero además lo vamos a soldar con esto. ¿Sabes tú qué es esto? ¿Te dejo que lo descubras? Ya viste que es magnético, ¿no? Ah, ¿qué para qué es? Preguntas. Mira. Mira. Y escucha también. Ah, uno de mis ASRM favoritos. Son para soldar en un ángulo específico, ángulo recto o cualquier otro. ¿Y se llaman? Ajá. Imanes angulares o, bueno, o escuadras magnéticas. Y ahora prepárate porque de aquí en adelante viene un festival de diversas técnicas para poder crear esta horquilla que va a resultar en la envidia de Batman. A Batman le encantaría esta bicicleta. ¡Ey! ¿Baticicleta? Bueno, no. Tendríamos problemas de derechos ahí. Ah, vamos para atrás. Nos mantenemos por ahora con Gordicicleta. Puede ser. No sé si se nota, pero soldar es una de mis actividades favoritas. Y por eso se me da tan bien usar la mascarilla, tapaboca, barbijo, cubrebocas. Eso. Eso que se ha puesto súper de moda. Cambiamos de técnica para mi Gordicicleta. No me convence aún, pero puede que sea el nombre. ¿Sabes qué es esto? Oye. ¿Oye? Exacto. ¿El sonido que le pongo a mi celular para dormir? El sonido que me da paz. Y más que contarte para qué era, te voy a dejar que lo veas. Fue una antorcha, ¿no? Mira esto. Ah, ¿qué tal? Porque, como ves, este proyecto es un poquitín más complejo de lo que parecía al principio. Estamos creando un cuadro mucho más extenso y ancho para poder colocar nuestras ruedas de Fórmula 1. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Llantas? Bueno, hay un detalle. Llantas no significa lo mismo en todos los países de habla hispana. Por cierto, esta gran sábana plástica me recuerda cuando cancelaron American Chopper en Discovery Channel por primera vez. Bueno, por única vez en Discovery Channel. Yo juraba que Paul Jr. había matado a Paul Sr. Me trajo ese recuerdo. Y perdón por la obsesión. Pero no era yo solo. Y correcto. American Chopper regresó después. Solo que no fue en Discovery Channel. Antes de que me corrijas. Bien, este cuadro necesita una base adecuada y luego, hey, algo de color para darle personalidad. Una gordicicleta con personalidad. No, es que gordicicleta no me compensa. Gruecicleta. Gruecicleta. Aquí apareció la estrella. Eh, que, de acuerdo, esto no lo fabriqué yo. Pero esto, ¿sabes por qué le digo esto? Porque tiene diversos nombres. Es un hub en inglés. Pero, ¿y en español? ¿Cómo lo llamas? ¿Buje? ¿Hubo? ¿El tubo que gira? No importa cómo lo llames. Porque esto deriva de un término en latín llamado buxis. Que significa caja. Y confieso que esto lo busqué en Wikipedia. Esa parte no la sabía. Pero, de ahora en adelante, tú y yo lo llamaremos el buxis. ¿Por qué? Porque somos expertos. Y aquí está la verdadera estrella. Lo sé, bueno. La estrella es el buxis. Pero, quien se roba toda la atención es esa rueda. Es como... Eh, perdón por la referencia a Fórmula 1. Pero, bueno, ¿Hamilton lo conoce todo el mundo o no? ¿O no? ¿Lewis Hamilton? ¿No? Ok. Y Bono es un ingeniero. Y Bono es el enlace entre todo el equipo. Y Hamilton, que de acuerdo, hace un trabajo excelente. Y es quien conduce. Hamilton es la rueda. Bono es el buxis. ¿A que no sabías eso, Rick? Basta de Orange County Joppers. Basta. Por cierto, prometo que es la última. Rick, ¿te acuerdas de Rick? Rick. Fabrica cuchillos. Eso es lo que hace Rick ahora. Cuchillos. Orange County Knives. Rick, quiero por favor un cuchillo personalizado. Con llamas a los lados. Y volviendo a nuestro proyecto, de acuerdo, para cumplir con las regulaciones estatales, pongámosle un freno. Aunque en realidad pueden ocurrir dos cosas. Número uno, que no frenemos nunca. Porque ¿quién va a querer frenar cuando va en una gurruicicleta? Y opción número dos, que intentemos frenar la primera vez y adiós. Ja, ja. ¿Pero qué es la vida sin aventura? Vamos. Hammer Time. Sí, otra referencia de Fórmula 1. Bien, arranquemos con esto. No sé si ya te diste cuenta de los dos beneficios extra que te mencioné al principio. Número uno. No sabes mantener el equilibrio en la bicicleta. No hay ningún problema. Esto no necesita ni rueditas, ni ruedines, ni como le llames. Segundo beneficio de nuestra gurruicicleta. Ah, ¿que te quieres detener? No necesita la odiosa patica. No hace falta. Sí, la patica esa, el apoyo. Para que no se vaya de lado, mira. Mira, mira. Y beneficio número tres, si vas al gimnasio en ella, te ahorras la parte de piernas. Ey, ya va, espera, no cortes el video. Ya tengo el nombre. Biciclón. Es un biciclón. Biciclón.